Bueno, 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 se casó Moreno y dijo, qué bueno, en fin, tenemos muchísimos asuntos en el área de lo criminal, porque vamos a ver, Alaska, ni en México en los mejores momentos se ha alcanzado una temperatura de este calibre. Estoy fascinada, yo soy fasciné. Bueno, pero es que además, el nivel de telón informativo, el blackout, que dicen los cursis, porque ahora todos los cursis hablan en pichinglis. Sí, todos, todos, todos. Tú lees un periódico italiano, la mitad está en inglés, dentro de poco será Corriere del Evening, Le Figaro será High Dressel, y las convocatorias de prensa, todo, todo es pichinglis. Sí, sí, sí. El rey va a Barcelona, al no sé qué, Económica y World of Forum. Sí, sí, sí. Sí, cuando nos mandaban invitaciones para las fiestas, que ya no nos mandan, claro, pues no hay. Antes era, ¿cómo tengo que ir vestido? Esto yo no lo entiendo. Ahora no. Y la ponías en Google y oye, no te salía nada, ¿eh? ¿Sabes a lo que me recuerda todo esto, Federico, dándole vueltas? Antes se ponía, perdón, vestuario. Dresscote. 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 Incluso desde vestido cóctel. Pero luego te ponen cóctel casual, no sé qué. Claro, ¿qué es el cóctel? No te decía que me recuerda, hablando del caso Mainat. Bueno, y Dani Carante reconoce que con crímenes, con un prostiputíbulo, y pelucas. Posiblemente dentro de tal. Y muchas pelucas. Muchas pelucas. Yo veo, yo no sé. La de las virtudes. ¿Te acuerdas la peluca? La de las peluca. Sí, la de las pelucas. El clásico. La noche salió. Bueno, pero la noche podía ser ella, o podía ser, estamos hablando del caso Mainat, hay que decir. Sí, 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 claro. Black Widow. Sí, bueno, pero podía ser ella, o podía ser la filipina, o cualquiera de los 25. La mascarilla negra, la peluca de las virtudes, le faltaban las gafas de sol, pero era de noche. No, era una gafas de sol, llevaba gafas de sol. Ah, pues luego yo la vi sin las gafas. Pero podía ser ella, o podía no ser ella. Por partes, yo decía que me recuerda, ¿tú te acuerdas de las crónicas marcianas? Arlequín, Loli Álvarez, Tony Genil, la momia, pues esto podría ser perfectamente un personaje de estos todos ahí metidos en la casa. Sí, pero ninguno de ellos, que yo sepa, se dedicaba a la prostitución. Es que aquí estamos hablando... Supuestamente, hay que decir todo supuestamente. No, no, todo es supuestamente, pero no es supuestamente. Es supuestamente, pero lo han dicho ellos. Porque una ha dicho, mi novio era escor, que es puto. Solo estamos recogiendo. Yo también, que es puto. O sea, no, es que lo han dicho ellos. No es una imputación. Estamos recogiendo las declaraciones. Los datos. Ellos mismos lo han dicho. Sí, sí. Y han llegado... Alina, que en su país se llama... Alinka. Alinka. Estas traducciones que hacemos era como... Yo recuerdo cuando vino Darek por primera vez que le entrevistábamos, que no sabíamos si se llamaba Darek, Darek, Darius, no era como... Y me dijo... Yo me acuerdo que me dijo... Siempre me lo acordaré. Me dijo, no, no. Llámame Darek porque es la traducción de Darius en mi país. Y dije, anda la leche. Y si te llamo Darío, que es la versión española... Exactamente. Yo no sé. Bueno, pero es que yo voy a un dato que... Y ahí me quedo y me ponéis en antecedentes porque, claro, es que no doy a bastón. A ver. Desde que España se va al garete. España ya es españizuela y esto va fatal. Esto es una catástrofe. Bien. El rey creo que ya le han puesto la pulsera en el tobillo. Ya está en libertad provisional y lo lleva el encargado de su libertad condicional, que es el macaco este que tenemos. Digo, macaco, gorila, que tenemos en Moncloa, etc. Y todo el desastre. Pero hay un elemento cuantitativo que se apuntó ayer, que lo apuntó Alina, Alinka, Catiusca, Pelunca, lo que sea. La tártara. El número dice eran 25 porque había negros y filipinos, especificó. Con lo cual ya tenemos, primero, varias minorías raciales trabajando en el vicio. Sí, la UNESCO. Bueno, la UNESCO del pecado. Oye, eso es cultura también. Sí, bueno, cultura inguinal. Cultura inguinal y al mismo tiempo falta de medios. Digamos, tercermundización del vicio. Porque llegó pidiendo a ver sus succionadores, su material de trabajo. En las diferentes culturas hay diferentes... Hay negros, filipinos. Siempre ha habido mucho sexo. Del este tenemos catalanes separatistas, que es el jefe del monario, que es el mainat. Latinos, que es el principal. Eso es. Gabriel es venezolano. Sí. Ah, fíjate. Que también tenemos a la hermana y a la madre. Sí. Que han hablado. Bueno, en total dijo que había por lo menos 25. Oye, 25. Significa que nos vamos a Navidad y no han salido todos en el poli de Luxe. Bueno, y son testigos protegidos, ya no te cuento. Espero que hayan llamado. Ayer he leído una cosa ya sorprendente, porque ayer decía Beatriz Cortana. Pero vamos a ver, una tía que dice que ha intentado matar a un señor y que la ha denunciado porque la ha intentado matar, no puede estar en libertad. Tiene que estar en prisión provisional, sin fianza, a la espera de juicio. Nos lo ha corroborado un oyente abogado, Federico. Bueno, pues lo que he leído yo esta mañana, y era un medio, esta madrugada, era un medio, pues creo que catalufo. Quiero decir que ya no son catalanes. La vanguardia, seguramente, porque es el que está sacando todo. La vanguardia tiene seudópodos, ¿sabes? Que hacen como esas cosas, igual que en el corazón, hay medios que dicen que son mexicanos y deben ser de aquí, de la bambiés o por ahí, que se hacen eco de lo que decimos aquí, deformándolo, y clickbait y tal. Bueno, pero decía, va a ser, como decía, o sea, la situación judicial de esta mujer es que la van a llamar a declarar y que no pueda salir de España. Sí. Vamos a ver. Tiene que ir semanalmente a firmar. Es una asesina o no es una asesina. Claro. Si ha intentado matar, tiene que estar en la cárcel. Y si no ha intentado matar, no la puedes ni degradar, ni confinar, ni tal. Y entramos en la gran cuestión puramente mexicana. Esto sucede en la noche de San Juan. Sí. Hasta octubre, el despotismo separatista catalán ha conseguido que no sepamos nada del caso más escandaloso que ha habido, desde luego en Cataluña y en buena parte de España. O sea, esto ya es México, pero peor que México. Es verdad que lo saca un medio que lo saca a la vanguardia. Sí, pero porque ya había cantado el mozo y estaban y lo iba a sacar otro medio. Y lo sacan con fotos, además. Sí, pero lo iban a sacar. Con fotos de la cocina. Yo no estoy más informado del periódico. Y entonces, antes de que lo saque el periódico, porque ya había hablado el mozo con dos medios, me han dicho. El mozo hay que decir que es el policía, no el mozo de Gabriel. El mozo de cuadra. No, no. Ese será el mocito. El mocito. Y con la bendita casualidad que justo cuando están las cámaras de Telecinco en directo, pues llega Alina. Se produce un delito, un delito que es que es secuestrada. Succionada hacia el interior. Secuestrada, secuestrada. Eso es secuestrada, posiblemente maltratada, porque es mediante un acto violento, es raptada ante las cámaras esta señora. Alínca, virínca, virínca. Y se presenta a la policía local. Sí, pero pues la habían podido matar a palos mientras tanto. Pero bueno, ya sale de la mano de Gabriel, ¿eh? No da igual. Sale de la mano de él de... No, no, sale de la mano de él, de hecho salen del calabozo y a esta chica. Que es la primera vez que vemos en directo como alguien de producción de un programa de televisión, según sale, oye, se la llevan en un coche a Madrid para ir al deluxe. Bueno, hemos visto algunas que también han ido a otros programas. Son con sucesos también complicados. Esto lo puede haber montado. Pero déjame añadir otra cosa en términos legales. La ley de violencia de género se ha aplicado, y hay un difunto reciente que fue víctima de eso, al margen de que haya denuncia. Sí. La primera vez que se aplica es una pareja que está en Zaragoza. Está en un bar de Zaragoza. Son las una y media o las dos de la mañana. Bebidos ya y tal y cual. Y empiezan a pelearse. Y él, en un momento, después de llamarse, pues como se dice vulgarmente, puta y canuta. A pelearse los dos. A pelearse, pero a pelearse, a pelearse, pam. Pam. Él le da una torta. Ella le mete una patada en los bajos que lo dobla. Y entonces se van juntos. Se ve que ya habían cumplido con tal y se van juntos. Los denuncia un tercero. Y aunque ella se niega y dice que no toquen a su pepito. Bueno, como era de Zaragoza, pues hubo un mañico. Oye, que el tío cinco meses de cárcel. Porque un tercero ha preguntado. Aquí la fiscalía actúa, aunque no quiera, aunque no haya denuncia. En la nueva ley de libertad sexual perpetrada por la marquesa de Galapagar. Si un señor yace con su esposa en una mañana de domingo. Esto lo contó Jim Bernat o Jim Bernat con gran escándalo. Vamos a ver, esa es la ley. Y no hay un consentimiento expreso. Cosa un poco difícil cuando estás medio dormido en la mañana del domingo. Y dice, ya consiente. Y sigue consintiendo. Y dice que no le ha parecido mal. Pero es igual. Y alguien, o el fiscal de oficio, entre siete y catorce años de cárcel. La gente no sabe la legislación que hay en materia de sexo en España. Porque a veces se aplica. O a veces, como en este caso, no se aplica. En este caso tendrían que estar en la cárcel casi todos. Porque salen de calabozo. Ella vuelve del Deluxe y se van juntos. Se cogen un taxi. Y salieron juntos. Y tenemos ahora... Riñón y Ester no pudieron salir juntos. Él fue al calabozo. Y tenemos ahora noticia de dos denuncias por parte de la mujer de Maynat. Ya dentro de esta ley. A los Mowalski. Es decir, una poco después. Una réplica. Podemos decir. Se produce el incidente el día 22 de junio. El intento de asesinato. Con una pena que pesa sobre ella. El delito de tentativa de asesinato. Con alevosía. Como decía Bea ayer y hoy nos han corroborado abogados. Eso es la denuncia. No quiere decir que el juez la acepte como tal. Porque si lo hubiera aceptado, tenía que mandarla a la cárcel. Pero eso es lo raro de esta historia, Federico. Es que cuando intentas matar a alguien, te suelen llevar al calabozo como medida preventiva. La denuncia se comprueba. Lo primero que hace el juez es aceptar o no. Está claro que esa denuncia como tal no se aceptó. Porque si se hubiera aceptado, estaría en la modelo. Ella le presenta dos denuncias. Pero la denuncia por parte de Paul, no por parte de él. No, no, no. A ver. No de él. De él es cuando él sale de la ambulancia moribundo y comatoso. Y dice, ha sido ella. Ha sido ella. Me ha intentado matar. Y me imagino que ahí, efectivamente, es el hijo. Es el hijo, es Paul. Es el hijo el que denuncia toda la situación. La denuncia es con ese contenido. Si ese contenido lo acepta el juez. Es que ahí es toda la fiscalía, ¿no? Como dices tú. En caso de asesinato, intento de asesinato. Sí, pero lo tiene que aceptar el juez. El juez tiene que ver verosímil esa denuncia para quitarle a alguno la libertad y mandarla a la cárcel a saber por cuánto tiempo. Y está claro que no lo acepta. La prueba es que sigue, no solo libre, sino en la casa. Eso, efectivamente. Ella le denuncia dos veces. Por un lado, mediados de julio, es decir, tres semanas después del presunto intento de asesinato, por un presunto delito de coacciones. Solicita una orden de protección, el juzgado lo desestima. Segunda denuncia, mediados de septiembre, hace nada, hace un mes. Por un presunto delito leve de lesiones. En este caso no solicita ninguna orden de protección. Y yo no sé si los audios que emite Sálvame ayer tienen que ver con este día. Porque ayer se emiten unas grabaciones. Que ahí sí habla catalán. Sí habla catalán. O sea, que no era sexo. Ella habla español. Ella es de origen alemán. Me imagino que aprendió antes el español que el catalán. Sí, en Alemania suelen preferir. Sí, sí. Cuestos a aprender a aprender español. Incluso en Alemania, en Luxemburgo. En todas partes. Por ejemplo, en Barcelona. Sí. En Barcelona para ligar hay que hacerlo en español. En Valencia, en Palma de Mallorca, en Bilbao, en Pamplona. Ponte a ligar en Euskera y verás lo que ligas. Efectivamente. Bueno, pues ayer emiten un sonido en el que... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando lo escuchas tienes la sensación de que Ángela es una desquiciada, una mujer loca. Y esto me hace todavía pensar todavía más quién está detrás de este caso. Porque ella es una señora que está llegando a una casa y diciendo, no tengo dinero para taxis. No me dejas coger un coche. Me estás acusando de haber manipulado los frenos del coche. Pero sin embargo, la idea que obtenemos es que la loca es ella. Porque él está súper calmado. Él intenta como... O sea, que graba él. Pues el caso es que no sé quién graba. Él está grabando todo el rato el equipo de grabación, Federico. Sí, pero en los primeros audios que escuchamos solamente se la escuchaba ella. Es como si yo me grabo... O si editamos la contestación. O editamos la contestación. Que no hable yo con Villarejo. Claro. Quería hablar conmigo. Le digo, vamos a ver. Yo le digo, buenas noches, Villarejo. Eres despreciable. Vete a freír espárragos. A la mañana siguiente. A mí me gustan los menores, pero a ser posible del RIS. Sí, sí, sí. Y las menores, colombianas. Dice, pero si yo le he dicho buenas noches y vete a freír espárragos. Perdona. Ahora, con cualquier material sonoro, cualquier técnico. Bueno, ¿qué cualquier técnico? Un friki con 15 años te lo manipula y te hace decir lo que quieras. Hablando de eso. Que se supone que ha sido así, manipulando un ordenador. Hablando de eso, de los ordenadores. Ayer sale un testigo protegido. Bueno, protegido por su espalda. Por Basile, vamos. Basile ahora es un puertas. Porque es que yo no sé si esto lo ha organizado. ¿Mainat o Basile? Yo es que esto no lo sé. Pero bueno, el testigo... A ver si es Basinat. A ver si ha habido una fusión ahí. El testigo protegido decía que Ángela le había dicho que manipulara el ordenador para que borrase todas las imágenes de las cámaras de seguridad. De la noche de autos. Una cosa muy extraña cuando cita al informático a altas horas de la noche para hacerlo. Y decía el señor... Para hacerlo el que... Manipular el ordenador. Claro. Y el hombre decía... Era una cosa muy rara. Es todo muy raro. Es todo muy raro. Y en vez de eso cogió esas imágenes. Y ahora yo tengo una sugerencia. Porque claro, aquí sí que necesitaríamos una asesora legal como Carelis para que nos tuviera el día. No como Carelis. Una pregunta para Desocupa. A ver. ¿Por qué el domingo, que es en lo que yo me quedé, desde Viva la Vida conectaban en directo y decían a las 12 de la noche por... Ayer, lunes a las 12. Lunes a las 12 tenían esas 25 personas que abandonar la casa. Porque funcionales. ¿Por qué? Por una orden del juez. Porque el juez... Perdón, perdón. Pero perdona Dani, ¿por qué no puede emitir esa misma orden cuando hay una ocupación? Bueno, pues señores de Desocupa, ahora a partir de ahora lo que tenemos... Lo que tenemos que denunciar es que han puesto un prostíbulo en nuestra casa y ya está. Y otra cosa, y tiene permacos ese prostíbulo si es que existiese... No, no hay, no hay. Perdón, perdón. ¿Por qué tienen que desalojar una casa? No sé quién les ha dado permiso ni tal, pero eso obviamente no es el caso, como todo el mundo sabe. Entonces, si se han metido en esa casa y pueden ser desalojados, ¿cuál es el criterio para aplicarlo? Te doy la respuesta, te doy la respuesta, que a mí me ha venido la inspiración. A ver, la orden judicial es para que abandonen la casa, Ángela. No, no. No los 25 restantes. 24. O 24 restantes. A lo mejor es Blancanieves y los 25 enanitos. Sí, o un colegio... Se va a Blancanieves y los demás. O lo de... Ella lleva la peluca en Blancanieves. Sí, es. O un colegio femenino. Ensalada de pepino. Sí, sí. En el colegio femenino. Acabo de hablar con Cerezo que va a venir el día 20, Federico. Pues mira, pues que compren los derechos de esto. No, no, no tiene ya. Seguro que tiene todos los títulos necesarios para... Que compren los derechos de esto porque vamos... Su mujer... El fontanero es Gabriel. El tigador o metele mano al tesoro... Oye, me dicen que Gabriel no es venezolano, es cubano. Ah, y es fontanero, pregunta... No, porque ayer decía que era fontanero. Era fontanero. No, ayer era fontanero. Fontanero y chofer y con un sueldo de 5.000 euros por esas funciones. Decía su hermana, si no me equivoco, son de las cosas que uno va leyendo. A ver, los fontaneros pueden ganar eso, ¿eh? Sí, pero... Oye, ¿en qué? ¿En cerrajeros? ¿Pero en qué? Ahí cerra... No, no, pero... No, no, 5.000 euros, oye. 5.000 euros al mes es que se te ha dado muy bien. Necesitamos un informe. 5.000 euros al mes es lo que gana por las iglesias. Con factura o sin factura. Currión. No, con IVA o sin IVA. Con IVA. Porque, por ejemplo, dentro de lo legal, dentro de lo legal, cuando un personaje da unas declaraciones a las revistas, lo estábamos hablando antes, o va a televisión, tiene que facturar para poder cobrar. Sí, y tienes que demostrar que estás... Si eres autónomo, puedes facturar. De hecho, te dan de alta, pero tienes que facturar o te dan de alta. Pues para eso tienes que tener los papeles en regla. Es todo muy complicado. Dejadme hacer una consulta de orden, digamos, moral. Vale. O sea, ¿qué piensa Carmen? Aquí la moral no existe. No, pero si ya lo difícil es entenderlo. Carmen, muy buenos días. Buenos días, don Federico. A ver, ¿tú te has hecho una idea de lo que pasaba ya en casa del tío de la trinca o no? Tío de la trinca, trincando. Eso sin duda. Pero no sabemos dónde. Claro. Sí, está en la casa del campo. Trincando, que es para lo que sirve. La trinca. Ya. Que una persona enfadada con su pareja puede hablar en cualquier tono. Es que no me dejas entrar en el garaje, que no sé qué. Pues mira, chica, pues no entres en el garaje. Tiene un desdén hacia ella, brutal, de tú en esta casa, la próxima vez que vengas aquí a pedir algo, a ver si hablas con un abogado. Mañana no hablamos. Bueno, pero eso es normal. Pasivo-agresivo, es lo peor. Pero eso es normal si estás en un trámite de separación. A mí hay otra cosa. A ver, esto sí tiene que haber algo detrás cuando a él le da la custodia de los niños. Hombre, un intento de asesinato, Dani. Oye, custodia, bueno, pues entonces es verdad el asesinato. No, rechazado por el juez, porque si no estaría en la cárcel. Esa es la denuncia. Pero el juez está investigando. No, 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 pero si acepta la denuncia tiene que ir a la cárcel por si lo remata. Pero luego, luego... Entonces no nos están contando cuál es la causa real por la que va a ser juzgado. Claro que no, pero por supuesto que no. Están mintiendo desde el día de San Juan. Y luego hay otro episodio que también me hizo gracia a mí. Que esto ya es... A mí me gustaría ver las imágenes, que no habrá claro. Cuando Omar está en Canet de Mar, en la conexión en directo, cuenta que los vecinos le han contado que ella trepaba por las casas y saltaba de tejado en tejado para llegar a casa de Mainat. ¿Quién es ella? Por lo que yo no sé cómo está bien. No, la alemana, no. La dueña de la casa, la esposa, todavía esposa legítima. No tenía ni llave. Saltaban de tejado en tejado. Ah, no, pero eso es como el salto del tigre. Eso es una, no sé, una técnica sexual. Y hay otra duda que tengo que seguro que vosotros ya me podéis contestar. ¿Por qué comentaba la tártara que vivían en esta casa, ella y su marido, el supuesto amante de la mujer de Mainat? ¿Por qué? No, porque cuando la mujer de Mainat visitaba al muchacho en la casa de ellos, se montaban unos escándalos y los vecinos se quejaron y ellos perdieron su casa. Y por eso habían sido acogidos. ¿Qué escándalos era? Porque estaba enamorada de Gabriel. De Gabriel. Ah, escándalos, pero ¿por qué? Porque gritaba, porque lo acosaba, porque... Bueno, porque iría a ella matar gresca para que... Pero en el acto o porque no continuaba en el acto. No hay nada claro. Es que la cultura tártara no sé si sería... Es verdad, es verdad. Yo también lo tengo un poco dejado de la mano. Yo es que, fíjate, pienso tártaro y pienso caballos. Digo, mira, pues sería un dorsaki. Pues yo pienso en salsa. Un dorsaki y vas a comer. Yo pienso en salsa. Yo pienso en ketchup. ¿Tú qué pensáis? En la salsa tártara. Sí. Yo pienso en salsa tártara, que siempre acompaña en Londres los fish and chips. Entonces, claro. ¿No es la de la mostaza con grano? Sí, Carmen. Yo cuando voy a estar ahí con vosotros, como siempre, o me vais a mandar a paseo. A ver si... Tal y como está Madrid, yo no me... Por eso, por eso. Me irá a mi pueblo. Bueno, vamos a respirar bien con B.O. Vamos a llamar a este número en 900-730-122. Repito, apunten bien. 900-730-122. ¿Y en qué consiste B.O.? Bueno, pues es ese sistema que limpia el aire que estamos respirando, pero en nuestros domicilios, en nuestras oficinas, por ejemplo, en nuestro pequeño negocio. Instalen B.O. Y rápidamente librarán el aire que respiran de virus y de bacterias. Y encima, una sorpresa, un 15% de descuento para todas esas personas que llaman de parte de Libertad Digital, es radio. 15% de descuento que se dice pronto, Federico. Bueno, hacemos una leve pausa y me contáis la aparición de Esther Doña. Señora colaboradora. Señora marquesa colaboradora. Una frase que yo no entiendo muy bien. Pero mira, con añadido, hoy es todo abogado, ¿eh? Sí, sí, sí. Que alguien nos ha chivado. Pero yo os hago la pregunta que se hacía ella. Dice que es que Tamara Falcó todavía no le ha llamado para darle el pésame por la muerte de su marido. Bueno, no, no, pero ¿y ella ha llamado a Tamara? ¿Ella ha llamado a Tamara? Es que yo creo que es más importante en este caso. No, la importancia es relativa, pero ¿por qué tienes que...? A ver, pero bueno, si queréis luego la... Sí, venga, vamos a hacer la pausa. Venga, venga, venga. Bueno, estas gafas yo creo que las vas a vender mejor tú. Oye, pero es que es el otro modelo. Le he hecho el bodegón estupendamente y ahora lo tapa con la carpeta. De verdad, María Isabel, no sé qué hacer contigo. Seguro que a Alaska le quedan divinamente, porque son totalmente pop. Las estrenas, mira. Estas son como, pues, muy Tom Cruise, muy... Exactamente, y Ser Imposible 2. ¿Qué tal? Muy bien, Vanilla Sky. Pero que es verdad que quedan bien a todo el mundo. Se la ha puesto a Bascal, ahora casado. Te las has puesto tú, yo me las he puesto Bea Cortázar. Que tienen un buen tamaño. Quedan bien a todo el mundo. Es un tamaño muy bueno porque te ajustas sin apretar. Y sabes lo mejor. Es un tamaño muy bueno porque te ajustas sin apretar. Para los que realmente usamos gafas de sol en verano y en invierno. Bueno, están polarizadas, tienen dos patillas distintas. Esta llevan la bandera española y otras distintas que están ahí. Se cambian. Se cambian, se pueden cambiar. Y además tenemos el llavero. Y el llaverito, que estaba... ¿Dónde está el llaverito? A ver, destroza el bodegón. En la mano lo tienes, el llavero. Es como... O sea, llega el meme de la chica esa que dice... Ay, que llevo con la linterna buscando el teléfono dos horas. Hice la otra y ¿dónde estaba? Bueno, eso le pasa a Díazidia también a Carlos Perejimeno. Que habla por teléfono. Y busca el móvil. Mira, ¿sabes lo bueno de esto? Aparte que recuerda los 20 años de libertad digital, que ya se dice pronto 20 años, que no pesa. Porque lo malo de los puñeteros llaveros es que le añaden un peso a las llaves que lo hacen insoportable. Aparte de romper los bolsillos, las faltriqueras, los bolsos y todo. Las gafas son una maravilla. E insisto, las gafas ahora que... O sea, con esto al orgullo ve y o sea, directamente al orgullo. Que orgullo ve y al Día de la Hispanidad, Federico. Que no quieren que salgamos a la calle. No podemos desfilar con las gafas. Ya, pero podemos salir a la calle con las gafas. ¿Cómo te quedan? ¿Quieres darle el fufu para que no se diga que hay... Es que... No, no, es que Isabel lo tiene que hacer. Si os pongáis gafas... Aquí es que Jessica Bueno y yo somos... Jessica Bueno. Sí, sí, sí. Jessica Bueno. Estaba... Jessica Bueno está con él. Oye, Dani, queda bien atendido. Bueno, apunten el número de teléfono que es el 679-551-543. 679-551-543, la vía fácil, www.libertaddigital.com. Entran en Libertad Digital. Yo, yo quiero también esas gafas. Y busquen las gafas del 20 aniversario de Libertad Digital. Yo quiero las gafas de Abascal, Otto. Yo quiero las gafas de Casado. Yo las de Alaska. Pues yo las de Fede, las de Isa, las de Dani. Y usamos dos modelos. Pues claro, hay varios modelos. Hay dos, básicamente, pero con varillas que se cambian. Que se rayan, preciosas. Estas me gustan casi más, las que tienen la patilla transparente, Federico. Es otro estilo. Y lo más importante, que son polarizadas las lentes y que si nosotros queremos graduarlas en la óptica, nos lo graduan. Efectivamente, ya saben, Libertad Digital, punto, con las gafas del 20 aniversario Libertad Digital y el del décimo aniversario de radio. Con su funda, hizo todo. Pues cambian, esto puede ir transparente, puede pasar a oscuro. Ayer lo anunciamos, bueno, lo anunciamos aquí, lo anunció ella en sus redes sociales. Esther Doña aparecía diciendo que iba a aclarar todo lo que rodeaba al marquesado de Griñón. Siempre que van a decir algo, dicen que van a decir todo. ¿Lo fijáis? No se cortó, ¿eh? Dice, voy a aclarar todo, lo va a confesar todo, lo va a decir todo y luego apenas dice nada. Pero nos remitimos a que este tipo de colaboradores solamente pueden hablar de ellos, de sus propias personas. Porque lleva un mes esta señora trabajando en el programa de la mañana y poco ha aportado. Oye, a lo mejor. Pero solamente hablar de ella. Pero no seas malo porque a lo mejor precisamente los días que no lo sé, que la mujer ha hablado de otras cosas no lo hemos recogido, porque no nos ha interesado. Pero también puede ser. Sí, sí. No lo sé. Mira, últimamente recuerdo. Quiero ser como Carmen. Mira, viene Raúl del Pozo luego, ¿no? Bueno, viene, va a entrar por teléfono porque es verdad que... Está ahí en su casita, tan ricamente. Con Úbeda, pues el nuevo libro, la biografía no autorizada, pero bueno, de Raúl del Pozo, pues a lo mejor ya la ha visto. Y si no, pues el diccionario de los adioses de Albiac, que a lo mejor ya lo ha escrutado. Y la parte nueva, que hay una parte nueva interesante, que es sobre el libertino. El libertino y el libertinaje, pues mira. Pero vamos a ver. Vamos a aclarar. ¿Qué es lo que tenía que aclarar? Escer Doña, que según he llegado, le he preguntado a Alaska, ¿es española? Porque sigo insistiendo que no tiene acento de Málaga. Y tiene, eso sí, muy recta ella. A mí eso me encanta. A ti sí, pues. A ver, que no hable con Tamara. Tamara nos lo dijo el otro día, hace dos semanas, que nos lo dijo bien claro. Claro, si antes no había comunicación con Esther, ahora es tontería, que ya no está mi padre. Bueno, ella dijo ayer que desde el día de la boda... Lo del pésame, ella también podía haber levantado el teléfono y decir, oye... Lo del pésame no tiene lógica, es cierto. Lo de ir a la boda... Porque no la han llamado para darle el pésame, es bidireccional. Lo de ir a la boda o no, lo de ir a la boda o no... Yo aquello, es que no puedo repetir las palabras de Tamara, porque además me dijo que por favor... Una conversación privada. Una conversación privada. Ah, ¿que vi quién por tacos? Imposible. Ella dice tacos en el día. No, 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 a veces se le escapa un taquito. Un taquito. Ella lo tenía muy claro. No iba... Ella no iba a ir a esa boda. Ni ella ni sus hermanos. No fueron. Pero ella no dice eso. Y no fueron. A ver, pero yo te hablo desde Tamara. No te hablo de... A ver, está muy bien que tu padre esté con una señora y le diga, pues mira, qué bien que estén juntos. Pues mira, le da sus alegrías y ya está. El problema es que... Otra cosa es cuando ya se pasa al terreno de la boda y ves cosas de ella que no te gustan. El problema es que ayer nadie, una vez más, con ella adelante, le dice, oye, es que a lo mejor a los hijos les molestó que acabara tu padre en el calabozo una noche por una acusación de presuntos malos tratos que luego también se sobreselló y que no quedó en nada. Pero en el calabozo pasó la noche. En el calabozo y en todos los medios de comunicación. Y cuando nosotros sabemos por otras vías determinados vídeos, que nadie pregunta por esos vídeos tampoco. O supuestos vídeos. Los vídeos son privados, pero lo de calabozo lo supimos todos. Porque nadie... Ayer en ese programa le preguntan por la cosmética de Masumé y ella hace reportajes de perritos abandonados, pero luego no hace nadie por preguntarle, oye, es que a lo mejor los hijos todos les molestó esto. Es que van para no hablar de lo suyo. No van a hablar solo de lo suyo. Van para no hablar de lo suyo. Y luego le preguntan del funeral y el funeral no se puede celebrar. Eso lo dijo Tamara el otro día. No, le decían que Tamara había organizado un funeral, no a espaldas, pero que no habían contado con ella y al final el funeral no se ha realizado. Pero si el funeral se iba a hacer el 28 de septiembre. Y luego el 4, que era hace nada, antes de ayer. Pero Tamara, ¿cuándo estuve yo con Tamara? Hace dos semanas, justo. Eso es antes del día 28. A mí Tamara ese día me dice que no hay funeral. Que renacerlo cuando se pueda. No sé cómo está Madrid, pero no se puede salir de casa. Y en aquel momento todavía no nos habían confinado como nos ha confinado este señor. La historia está llena de viudas que hacen funerales por su cuenta e hijos que le hacen por la suya. Si ella le quiere rendir un homenaje, que organice un funeral y que no eche nada a los hijos. Y Tamara, si me dice aquel día que con la... Dice, yo sé que con mi hermana Sandra algún día se han hablado. Porque si ya han mantenido algún contacto. Sobre todo porque murió el marido de Sandra Falcó y ella sí. Sí, sí, pero yo esto no lo sé por Tamara. Lo sé por gente cercana a Sandra y a la pareja y todo. Ella dice, en la primera entrevista que hace en la 1, dice, no, yo me llevaba muy bien con los niños de Sandra, que jugábamos en la finca, no sé qué. No conoce casi a esos niños. Vamos, se ha visto una vez en la vida a los niños. Eso es lo que me dice persona. Palabras textuales fueron. Dani, creo que no conoce a esos niños. Pero si es tan fácil como no hay que hablar de mala relación. Hay que hablar de relación inexistente. Que pasa con partes... En todas las familias hay gente que dice, pero ¿pasa algo? No, sencillamente es que no hay nada en común. Y fue muy poco tiempo el que pudo estar... Bueno, y un tiempo muy escabroso porque, insisto, podría haber dicho, no me hablan desde la boda, no. No me hablan desde que su padre estuvo en la cárcel. No, perdón. Hay un caso anterior, no sé, más o menos paralelo, que es mucho más fuerte. Y que lo vivimos aquí en directo. El comunicado. El comunicado. O sea, tuvieron que sacar un comunicado que iba a ser para separarse, tan seguro como que nos habían anunciado a qué hora el comunicado. Y la familia, los que no fueron a la boda, dicen, por fin se van a separar. Y llega el comunicado y dicen que se aman más que nunca, que la rótula está un poco perjudicada, y que la medicina avanza, que da gusto. Y es cuando la familia no tiene nada. Y nos quedamos aquí, bueno, un poco más, y se me cae de la silla Beatriz Cortazas, porque tenía toda la información anterior y hacía así. Era otro. ¿Te acuerdas? Estabas tú. Llego en el momento que estábamos en la cónica. Bueno, era, hacía así. Nada, acredito. No me lo puedo creer, porque es que los hijos no se lo podían creer. Dos cosas más. Volviendo al funeral. Ella dice en la entrevista, no, yo el funeral lo sé por los albaceas. ¿Qué albaceas? ¿Qué albaceas? Además, ¿qué tienen que ver los albaceas? Tienen que ver con la herencia, no con un funeral. ¿Un funeral en el que vayan muchos amigos de la familia de él porque lo organice Tamara o que haga el suyo propio? ¿Qué tiene que ver los albaceas con el funeral? Que haga el suyo propio. La herencia, efectivamente, la herencia sabemos todos los que había. Nada. ¿O no? La herencia es lo que le pasaban al mes los hijos. Los hijos, los dos hijos mayores. Claro, que sean los que gestionaban lo que funcionaba, que no era mucho. Que van a lo acordar, que fue comprando todo. Y le pagaban tanto al mes porque... Y esa empresa que parte de la empresa se vende a un señor de Salamanca. Pero claro, pero si Carlos Falco era un tipo estupendo, pero no era un administrador. Pero es provocar. Y cuando llega Esther, aquello era una ruina total. Pero tal ruina que los hijos se habían quedado con la ruina y para que papá no acabara de arruinar definitivamente la cosa, enloquecido como estaba con la malagueña, entonces le pasaban un tanto al mes. Punto. Y eso era la verdad. ¿El título? Bueno, cuéntalo del título. El título ya está solicitado por Tamara. Ella no lo puede... Además, mira, hay un abogado que nos escriben en Instagram. Que cada capellida tiene el abogado, ¿no? Sí. Bueno, no sé si se puede dar. El señor Azpeitia nos escribe y nos dice que no puede utilizar el nombre de marquesa viuda. Y nos da una explicación. Dice, la reforma del Código Civil de 1981 derogó el antiguo artículo 64 en el que se disponía que el marido y la mujer gozarán de los honores de su consorte, excepto los que fueren estricta y exclusivamente personales, y los conservarán mientras no contraigan nuevo matrimonio. Dice... O sea, ¿qué quiere decir? Eso se derogó. Eso se derogó. Eso es lo que se derogó. Desde el 81, cualquiera que lo haga está incurriendo en una ilegalidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 4 de julio... Que por otra parte es lógico y de sentido. O sea, que Esterdoña, en su tarjeta de visita de Instagram, quite lo de... Pero perdona, ¿a qué se considera, o qué se consideraba en 1981 seguir utilizando? Seguir utilizando de forma legal, en la tarjeta de visita, no existía Instagram. No, en la parte de abajo de la tele. ¿Consideramos Instagram hoy en día la tarjeta de visita? Uno de ellos, sí. Entonces, no podría estar. Dejadme dar una transicional. ¿Qué es lo que yo creo que podría usar Esterdoña? Viuda del Marqués de Griñón. Eso sí. Pero marquesa viuda no. Porque la marquesa está mala. Eso lo ponemos en los textos los periodistas. Ya, ya, pero ella quiere ser marquesa. Porque lo que, o sea, tú ves a un inglés, a un pichinglis. De estos que ella ha conocido, se casó con uno. Aunque no cuenta, dice ella, porque fue en Inglaterra, se casó. Pero lo que pasa fuera de España no cuenta. Un inglés. Y dice, la señora marquesa. Y dice, bueno, marquesa. La marquise, madame, la marquise. Y va y se casa con ella. ¿Por qué? Chicos, porque los títulos tiran. Y hay gente que se vuelve loca. Que dice, es simplemente una varonesa. Mira, Thyssen es varón. Pero es verdad que el varón Thyssen era un fortunón. Pero bueno, y te cuento con de esos marqueses. Que eso ya son lo más empingorotados los títulos. Pero esto es personal, es verdad. Que es un marquesado que le da el rey en el momento... Pero claro, y que hereda, tiene derecho a heredarlo. Previo pago de la tasa correspondiente está mala. Porque yo no sé, por ejemplo, Alfonso. Porque se lo ha dejado en herencia. Alfonso tiene que seguir usando el duque viudo de Alba. No, Alfonso nunca ha usado nada. Que eso además habla bien de él. Sí, está totalmente en la sombra. Que también es verdad que esto... Podría haberlo usado, eh. Yo se lo comentaba antes, Alasca. Esto es de nosotros, los periodistas. De poner la condesa viuda de... Bueno, lo pone ella, eso es ella. No, no, es ella. En este caso es ella. Pero fíjate, en cambio, Carlos Díez. Como no... Alfonso, perdón. Mira como Alfonso no ha caído en eso. Primero porque los ríos en la casa de Alba son malos. Porque el antes duque de Huesca, de ahora duque de Alba, tiene el genio que conoce. Y luego, ¿por qué esa casa es un guío morrocotudo? Y dice, pero vamos a ver, si ella se ha muerto, yo estoy en mi casita, no me meto en nada, voy con los amigos aquí y allá. El punto. ¿Qué lío? ¿En qué lío? Si él estuviera recorriendo los platós del deluxe de Viva la Vida o Abajo la Muerte, bueno, pues sí, lo necesita. O la Casa de Maynard. ¿Le vendría bien? O la Casa de Maynard, que es otro plató. O el pílogo. Claro. Bueno, lo que sea. Pero como no va por ahí pillando de aquí y de allá, pues entonces no lo usa y hace muy bien. A ver si te va a salir uno pegándote una cosa. Pero yo insisto, ¿qué consigue con esto? Volver a remover toda la historia familiar y que se hable del asunto. ¿Pero de qué va a vivir ella sin más de eso? Pero yo no lo veo como una provocación, Isa, lo veo como un medio de vida, quiero decir. Ella no lo hace por provocar, ella está en un... pues como si viene aquí a comentar y comenta. Ya está, es un trabajo que tiene en este momento. Y consiste en hablar de otras cosas. Cristina Fernández le da la oportunidad en el programa ese. Vamos, aquí no podría venir porque no tiene nada de que hablar. Salvo de su vida. Y lo que conocemos es tan peliagudo que no le podría preguntar. Ya. Es así. Es que es así, claro. ¿Qué trayectoria tiene en el mundo rosa del corazón y tal? Ninguna. Cero patate. Claro. Nada. Tú te sientas a entrevistar a Ester Doña y como periodista tienes la obligación de preguntar por aquel episodio en el Eurobuilding. El comunicado. Por la relación con Tamara, si es verdad. Sí. Aquellos famosos supuestos vídeos que hay. Sí. El comunicado, el comunicado que viene al día siguiente o dos días después de aquellas supuestas situaciones terribles en la casa. Y lo que resulta es que estás vendido al personaje totalmente. Pues claro. A lo que viene Spacey, acordaos. Nos llevamos fenomenal, nos amamos y a mí me han operado de la pierna porque tenía un tumor, como hizo Kevin Spacey. No he abusado de nadie. Por cierto, soy gay. Se me ha olvidado contarlo. Sí. O sea, estos comunicados americanos de cambiar un poquito el paso para ver si no nos enteramos de nada. Bueno, pues eso, pues ella va a seguir yendo. No sé si dos días a la semana. Yo no sé si ella es simpática de natural. Pero desde luego, pero Carlos, Carlos es navideño. Carlos está en un momento tan navideño desde que se ha dejado barba que parece San José. Sí, Carlos. O sea, no, no, de verdad. Sí, está así. Sí, sí, Carlos. Carlos ha entrado ya en un mes. Pero lo que yo digo es que como personaje, ella está dibujando un personaje antipático. Primero, porque está opuesto a Tamara, que es un personaje simpático. Y a partir de ahí, claro, los antecedentes no hablan en su favor. Pero es que ayer además terminó de hablar ella, pusieron no publicidad, porque en la 1 no hay publicidad, pusieron cuatro jingles y a continuación Tamara presentando el programa de cocina. Tiene toda la gracia, ¿eh? Que es verdad que no está rodado en el mismo sitio. Juan, Javier Peña, me parece que se llama, o Juan Peña, el cocinero, algo peña. Ayer le preguntó por su novia. Digo, uy, aquí... Y estaban haciendo unas piuletas o algo de chocolate. Sí. Y el otro, haciéndolo todo con chocolate blanco, le mira así y dice, pues a mí el chocolate blanco no me gusta, ¿eh? No, sí, ella es sincera. Le he echado foto al programa. Pero mira, eso que dices que ocurre en el programa, que aunque una cosa esté grabada otro día, se ponen juntas, obvio, es como cuando aquel lecturas en el que salió Carelis y una página después salía Eva con cara de enfado, bueno, empujándonos. Con cara de Kalashnikov. Con cara de Kalashnikov. Con cara de Kalashnikov. Exactamente. Y ella irá mandando. Sí. Claro, la noticia está en colocar eso junto. Exacto. Aunque no haya noticia. Claro, bueno. ¿Cómo es el caso? O el plató con cuatro fotos, dos fotos de grande de Tamara y otras dos de Esther. La marquesa, viuda, viuda del marqués. La viuda del marqués, la viuda del que fuera marqués de Griñón, ese sería lo correcto. La viuda, el que fuera marqués de Griñón, que va a descanse y al que apreciamos todos. Hay otra cosa que ayer dijo de la herencia, que si se vendía la, no sé si el rincón o la otra, no me acuerdo cuál era, si ella recibiría algo de dinero. Pero dinero, si hasta donde yo sé, el gran problema es cómo reparas eso. Si el problema de la herencia de Griñón es que hay que arreglarla. Y esas grandes casas que quedan muy bonitas cuando son nuevas en las telenovelas, bueno, ponte a arreglar cañerías, a arreglar los tejados, a poner, además, aislamiento, porque claro, porque llueve y tal, a poner suelo nuevo, a poder calefacción. Anda, calienta, calienta todos esos metros cuadrados. Claro, efectivamente. Bueno, una cosita más que le va a agradar mucho a Alaska, Dolly Parton, que quiere posar para Playboy, me imagino que la edición digital, ¿no? Porque Playboy... No, Playboy en Estados Unidos sigue existiendo. Sigue existiendo. ¿Desnuda? No, no, es un subterfugio. Ha dicho que como aquella primera portada de los 70, donde salía vestida de conejita de Playboy. Ah, bueno, pero si además es muy favorecedor. Muy favorecedor y Dolly está hecha un pincel. Pero Dolly es Dolly. No, lo que lo va a hacer es estupendamente porque no es un desnudo. Dolly se opera un poquito desde entonces. Bueno, es igual, pero es Dolly. ¿Cuántos puntos? Son 75. Hombre, mira, desde que en la casa más divertida de Texas, canta por primera vez. Es verdad que está mejor opera que Cher. I will always love you. A Bart Reynolds. A Bart Reynolds. Y además se veía que ahí había química, física, aerodinámica, termodinámica, en fin, de todo, trigonometría. Es como lo de Sylvie y Johnny, ¿verdad? Y Johnny, no lo pueden remediar. Si ella lo contaba, lo cuenta en sus memorias, lo cuenta Sylvie. Nos vimos, nos gustamos. Y ya tal. Y él, que también le gustaba, y era un tomber, como dicen, un ligón, un tomber en francés. Pero claro, era tan guapa y tenía ese carácter, la búlgara, porque qué ojo. Que entonces llamaba, llamó a un maromo que tenía, a un Julio, digamos a un segundo, llamó a un Julio. Jules se llamaría para que fuera a ver si se podían ver y estaban en el mismo pasillo con dos habitaciones. Y el Jules, haciendo de correo. Y entonces la otra creo que dijo, bon. Y el otro dijo, bien. Y ahí empezó todo. Qué suerte. Para que veas, Federico. Dos temas que se nos quedan. Mañana no sé si las revistas darán cuenta de ellos. Por un lado, lo de José Tomás. Aseguran en el español. Bueno, la verdad es que la frase, dicen que no hay una tercera persona que se haya metido en la relación y haya hecho que rompan. Bueno, ya está el viejo truco de que es que ya habían rompido. Dice, él no tiene una relación, dice, al menos no formal u oficial. Ah, pues ya está todo dicho. Pues vaya a ver. Tontada, hombre. Como si Ana Soria hubiese sido oficial en algún momento. Lo ha sido luego, después. Pero claro, naturalmente dice, no, no, y además dirá, ¿qué pasó con Ana Soria? No existía ya ese matrimonio. Habían roto. No es verdad. Yo no he roto nada. No he roto lo que es roto estaba. O las fechas. Las fechas son las fechas. Federico, por cierto, Ana y Enrique, o otra publicación más. Yo creo que ya la hacen apuesto para que no hablemos de ellos. Oye, pero la foto de Ana ayer en Vaqueros es impresionante. Pero tiene 22 años, Federico. Perdona, yo conozco gente de esa edad que no está como Ana. Las cosas como... Yo misma que ya... Yo soy palomo, paloma y palomero, lo que quieras. Pero hay que reconocer lo que hay que reconocer. Son 22 años. Que el que da pena es él. El que está... No todas, efectivamente. Mira, ayer, o sea, la penúltima entrega, la antepenúltima de Enrique y Ana es cuando Enrique se disfraza y llevaba una chupa de cuero que me recordó vagamente a la que llevaba el primer novio de Pilar Rubio. Ese que dicen que era tan bueno. Ay, sí, mi niño. Chimi, Chumi, Machi, Monchi. Bueno. Pochi. Moli. Moli, Moli, Moli. Pues Moli, ese tipo de chaqueta así un poco historiada. Que tengo que decir que en nuestro periódico, en Libertad Digital, se comenta que hay que pena que no podemos ver la inscripción roja que está detrás. Sí podéis verla en el catálogo de cazadoras de Harley Davidson. Claro. En el brazo se ve la HD de la marca y es una cazadora. Lo que pone detrás es Harley. Claro, todos estáis pensando qué pondrá detrás. Pues pone Harley Davidson. Sí. No pone... No pone Ana Davidson. No pone Ana ni... Los zapatos son del capote. Las zapatillas que llevan los dos son del capote porque aquí nos lo dijeron que estaban en conversaciones con ella y yo me creo que la cosa vaya a salir. De verdad, ¿eh? De hecho, le vamos a preguntar a Rafadona ahora cuando termine la tertulia. Federico, decir que, fíjate, nos va a hablar precisamente ahora Raúl del Pozo en una España que conoció Carmen Jara. Sí, señor. Carmen, porque el chicote era... El título es genial. No le des más guisque a la perrita. Algo habrá pasado para que tenga ese título. ¿Puede ser un título para Casa Mainat? Bueno, tal y como es aquello y siendo 25, 25 en el prostitutíbulo este, en Honduras, hubieran dicho, no le eches más guisque al perraje. Que es cuando hay una muchedumbre así, digamos, poco recomendable. Es perraje. Mucho perraje, ¿eh? Aquí hay mucho perraje, vámonos. Porque a lo mejor te vuela lo que... Pues muchos nombres, Federico, los que aparecen, ¿eh? Paco Raval, por supuesto Jesús Quintero, al que le hacía unos guiones magníficos que luego no respetaba de ninguna manera. Algo respetaba, ¿eh? Porque siempre eso se nota. Es que, ¿sabes lo que le ocurre a Adel Pozo? Que es demasiado humilde, Federico. ¿Por eso no tiene enemigos? ¿Pero cuenta todo? Pues cuenta bastante. O es políticamente correcto. No, no, no. Es que él nunca ha querido contar, si te refieres a sus relaciones con infinidad de mujeres... Con la ruquesa de Alba, por ejemplo. Eso sí lo ha contado. Es de una elegancia... La compartía con Paco Raval, un torero y no sé si un turista. Pues la elegancia. Además del marido. Sí. Tampoco nos lo va a contar a nosotros, ¿eh? No, no, ni tiene por qué. Oye, eso un día, fue cuando murió Paco Raval, que le hizo un obituario muy sentido, porque además anda que no han viajado y de todo juntos y tal, aquí y en Roma, etcétera. Y entonces ese día fue cuando lo contó, pero porque salía, digamos, era lo natural en el obituario, los que hemos vivido juntos y tal. Pues se merecía una biografía en vida, que es lo que hay que hacer con la gente que nos interesa. Biografiar en vida y nada de esperar a que... Pues sí, porque fíjate, Paco Raval le ha quedado como biografía suya juncal, pero es un personaje, maravilloso personaje, el Jaime de Armiñán, pero claro, no es Paco Raval, Paco Raval era Paco Raval, que es que en Roma era Dios, que se dice pronto. Y luego, bueno, ahora le preguntamos, porque se menciona muchas veces también otro nombre, el de Paco Umbral, Federico. Bueno. Eso ya es cosa de los autores, yo no lo habría hecho. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.